Otra vez con todas las compañeras acá reunidos, volvemos desde el barrio. Nosotros ya habíamos tenido alguna vez estas charlas, después ellos siguieron sus caminos. Estamos acá con la gente, son profesores y alumnos, son todos del Bachillerato Popular que se viene realizando ya hace un tiempo bastante largo, acá en el barrio Padre Carlos Mujica. Gracias. Hoy me contaba un poco Mircea Despeña, yo recuerdo Ruth que vos habías venido ya, ¿no? ¿Alguna vez acá o es la primera vez que estás viniendo? Para mí es la primera vez. La primera vez, no, pero ya vino otra gente. Pero alguna otra compañera ha venido. Sí, ya ha venido. Bueno, vamos a ir presentándonos. ¿Tu nombre? Mi nombre es Janet, soy estudiante del Bachillerato Alberto Chajolón. ¿Y en qué año estás? En tercer año, este año me egreso. ¿Este año egresás? Estoy en el primer año, sí. Y decime, ¿cómo fue? ¿Vos llegaste con la escuela primaria terminada o habías empezado en otro lado de la escuela secundaria? Lo había empezado en el CENS de acá, del puerto, y no lo seguí. Entonces entré acá al Bachillerato en primer año. ¿Y qué vas a hacer después de esto? ¿Te vas a conformar con esto o vas a querer estudiar otra cosa? No, no, no. Esto me incentivó a seguir y voy a estudiar Ciencias Políticas. ¿Ciencias Políticas? Sí. Muy bien, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, ¿y ustedes, chicas? Hola, yo me llamo Blanca y soy egresada del año pasado y también estoy pensando en estudiar enfermería. ¿Sos paraguaya? Sí, soy paraguaya. Se nota, tenés el... El acento. Habla de esta manera que te dice. Bueno, ¿y vas a estudiar enfermería? Sí, señor. ¿En dónde? Y estoy pensando en la Universidad San Martín. Ah, ¿acá en el centro, en la calle Viviamonte? No, que está en Miguelete. Ah, te vas a ir hasta allá. Bueno, bueno, bueno. ¿Algunas de las otras chicas? Bueno, yo soy Anitza, soy educadora en el Bachillerato desde el año 2013. Y ahí ya le dije que no me iba a acordar el nombre. Imposible de acordarse, sí. Estoy en el Bachillerato desde el año 2013. El Bachillerato abre sus puertos en el 2012. Y, bueno, yo estoy desde el 2013, hace bastante ya. ¿Y estás dando qué materia? Doy una materia que se llama Prácticas de la Educación Popular. Soy justo educadora de Janet, así que estamos juntas. Ayer nos vimos. Bueno, ¿y vos? Yo soy Gabriela y soy profesora de lo que llamamos el Bachillerato, que es el área de niñez, donde asisten los niños, los hijos de los estudiantes. Bueno, ¿y tú? ¿Tú? Bueno, yo soy Lourdes y soy egresada del Bachillerato también. ¿Ah, sí? Sí, y estoy estudiando gestión parlamentaria. ¿Gestión parlamentaria? Sí. Mirá qué bien. Muy lindo eso, ¿eh? Bueno, Rusa, contame un poquito qué es lo que están haciendo y cuál es el tema, digamos. Sé que ustedes están reclamando que están a pocos metros de lo que va a ser este lugar del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, nosotros, a ver, cuál es un poco la postura nuestra. Claro, nosotros no nos hemos puesto nunca a criticar ni a decir cosas de culpa de lo que tenemos. Bueno, han hecho ese edificio, pero mostramos dentro de qué marco de contradicciones se maneja esto, ¿no? Exacto, exacto. Una calle nos separa, decimos nosotros. Claro. O sea, una cuadra del edificio que están construyendo para hacer el Ministerio de Educación acá. Y en nuestra escuela literalmente se cae a pedazos. Tenemos goteras, ahí creo que pueden ver como en las condiciones del techo que es tóxico, es peligroso, se llueve. En este momento estamos sin luz otra vez. Y en el baño no tenemos agua, tenemos un solo baño, podemos, para los tres cursos y todos los profesores. Entonces, realmente la situación edilicia es muy complicada. Nosotros venimos hace años reclamando a la SISU por esto. Hemos pedido reuniones y tuvimos que ir una vez hasta Venezuela a hacer un reclamo y ahí logramos que nos reciban, pero todo queda en la nada y la reunión la van pateando, se suspende. Ahora no puedo, mañana, hoy no te contesto. Y bueno, entonces por eso estamos como en este pie de lucha y de pelear por el edificio propio, además de otros reclamos también que tenemos. A veces cuando se pone adelante esta gente, parecía como que no te hubiéramos contado, ¿no? Exactamente. En el marco general, parecía decir, che, no te olvidaste de mí. Como si no te hubiéramos contado. Y decime, pero a pesar de todo esto, está el producto final, el producto de lo que han dicho acá las chicas. ¿Qué cantidad de alumnos van a este lugar? Y son alrededor de 60, contando los tres cursos, más todos los profesores. La mayoría de los estudiantes son mamás con hijes. Por eso inauguramos el año pasado el espacio de niñez. No tenemos lugar para un espacio de niñez. Si pueden ver, el gancho es muy chiquitito. Y teníamos a los niños y niñas jugando en el medio de la clase. Lo cual a veces era complicado para nosotros, para los estudiantes, para los chicos también. Así que bueno, ahora tenemos un espacio que también reclamamos un espacio para poder tener a los niñas. Estamos utilizando un espacio que nos presta. Acá podés contar, Gaby, te haría bueno que cuente cómo es el espacio de los chiquits, en qué condiciones trabajan las profesores. Bueno, sí, estamos en un lugar prestado, con los chicos de entre 2 años hasta más o menos 11, 12 años. Y todo es prestado y todo es donado, tanto los materiales, los juguetes. Y bueno, trabajamos cosas como contenidos de prevención de abuso sexual, derechos de los niños, valores como amistad, compartir. Y demás, y hacemos mucha contención, además de cuidar a los chicos en el horario de clase donde van los papás. Ahora, la respuesta de qué es lo que ustedes, digo por si hay algún funcionario, porque algunos nos están escuchando a veces, o nos ven. Concretamente, ¿qué es lo que ustedes anhelan, quieren, como derecho, como prepotencia de trabajo que en estos años han logrado? Porque una cosa es venir con un proyecto y una carpetita y decir, mirá, esto lo puedo hacer. Otra cosa es mostrar lo que hacen ustedes, es decir, hay resultados concretos, hay chicos que están diciendo que van a seguir estudios superiores. Esta cosa de que, bueno, como dice María Eugenia Vidal, bueno, los pobres sabemos que no van a llegar a ningún lado. Bueno, eso quedó demostrado por la historia, que así no ha sido. Es más, hemos tenido más de un presidente que nació pobre y murió pobre. Entonces, no es esa la estigmatización que nosotros vamos a llevar adelante. Pero realmente les pregunto, ¿qué es concretamente lo que ustedes quisieran que pase? En estos momentos, inclusive, hasta de cambios que se avizoran, ¿no? Es decir, porque esto no es un tema que haya quedado exento todos los gobiernos. Es decir, todos. Acá nosotros, si bien tenemos una clara posición, también lo hemos dicho. Bueno, los que estaban antes también hicieron lo mismo, lo negaron. Así que, muchachos, creo que... ¿Cuál es exactamente, o por lo menos las cosas que ustedes consideran que deben cambiarse o hacerse para que esto vaya adelante? Antes de contestar a la pregunta que acabé de hacer, quería agregarle algo más a lo que estaban contando mis compañeras. Es que el bachi no fue relevado. Los docentes no fueron... ¿Qué significa eso? Que no, no tienen, no está censado. Nosotros, para la secretaría, no existimos en el barrio. Aunque en el 2012 que está el bachillerato educándonos, gracias a que ellos nos expulsan porque tenemos que ir a trabajar o porque tuvimos hijos. Y también los docentes no cobran. Nunca cobraron desde el 2012 que no cobran. Hasta ahora. Y, bueno, a tu... Voy a responder un poco, una parte a tu pregunta, porque cada uno tenemos una perspectiva y un anhelo, ¿no? Claro. Para mí es tener un edificio propio donde puedan funcionar todas las cosas que el bachi trajo al barrio. Porque no solo trajo, no solo trajo para educarnos, sino que también trajo para contener a nuestros niños. Trajo para contener a nuestros niños y a las madres que fueron despedidas de su trabajo. El año pasado abrieron un comedor también. Entonces, nuestro anhelo es eso, que tengamos un edificio propio, un reconocimiento de edilicia, porque ya tenemos reconocimiento de nuestra educación y donde puedan funcionar todas esas cosas que tenemos acá en el barrio en un solo lugar. ¿Quiere decir que los que salen con el programa de estudio fue aprobado en algún momento? Sí. Sí, sí. A partir del 2015 salió la resolución. Son títulos oficiales. Y son títulos oficiales que tienen validez nacional. Mirá. Así que, sí, como muchos otros bachilleratos. Claro. Pero es este reconocimiento parcial, donde reconocen el título, pero no reconocen los salarios docentes. Por lo tanto, todo el trabajo que hacemos los docentes es adonore. Todo lo que incluye aceptar las clases, preparar las clases, las tareas más burocráticas de secretaría. Y todo el bachi funciona de una manera autogestiva. Que eso nos gusta, eso queremos que siga siendo así. Pero sí tener, como que a partir de ese reconocimiento del Ministerio de Educación, es una escuela que no tiene edificio propio. Entonces, el Ministerio de Educación no se hace cargo de eso. La CISU tampoco. El Ministerio de Desarrollo. O sea, no le corresponde, parece que a nadie. Y entonces seguimos dando clases en estas condiciones. Vamos a hacer un pequeño... Estamos improvisando, ¿no? Che, Eddy, poneme la noticia 10. Y después la seguimos acá. Dale, poneme la 10. La última. Vamos a ver esto. Hayan mamado desde chicos, pero del que muchos otros, como yo, no teníamos ni idea. La batalla de Acosta Ñu o Batalla de los Niños. Era el final de la Guerra de la Triple Alianza. Esa que puede haber sido la mayor guerra fratricida entre hermanos sudamericanos hasta la fecha. Entre los años de 1864 y 1870, una coalición formada por Uruguay, Argentina y Brasil se enfrentó a Paraguay en una guerra que dejó tras de sí cerca de 450.000 muertos, de los cuales dos terceras partes fueron paraguayos. Al final de la guerra, y según distintas fuentes, Paraguay había perdido entre el 50 y el 85% de su población, entre ellas, más del 90% de su población masculina adulta. La cifra es importante para entender cómo, en la batalla de Acosta Ñu, acabaron peleando niños. Bueno, esta era la última noticia. Acosta Ñu, donde acá nació... Acosta Ñu es un puente que está cerca de entrada a Asunción. En ese lugar, el 16 de agosto del año 1869, creo que fue, se produjo... Bueno, nosotros siempre, todos los años recordamos, porque en el Paraguay es el Día del Niño. No es una celebración. No se celebra la masacre de niños. Es una recordación. Es decir, más de 3.200 niños eran los últimos sectores de la guerra. El caballero estaba al frente de... Había 10.000 imperiales de un lado y apenas con muy pocos hombres habían quedado el ejército paraguayo y resistió hasta el último momento. Fue la última gran batalla antes de que entrara a Asunción. Después viene la Itaíbaté e inmediatamente entran a Asunción del Paraguay. Sin embargo, el mariscal López resiste y hasta marzo del año 70, donde lo asesinan a orillas del río Cerro Corá. Los niños, en ese momento, que seguían a sus padres, a sus madres, estaban viendo la batalla, la estaban viendo desde la selva. Los niños avanzaron también y fueron realmente masagrados. Y las mujeres, quiero hacer esto, porque también están las mujeres de Acostañú, sus madres, fueron violadas en el campo de batalla, que es otra condición que pone la mujer, no solamente que muere heroicamente, sino antes también las violan. Entonces, el ejército imperial apioló a las mujeres y las prendieron fuego. Vamos a decirlo así, con todas las palabras, porque así fue, porque no le vamos a andar quitando dramatismo a este hecho. Así fue. Bueno, el pueblo paraguayo, el gobierno hace ya muchos años, decretó que el 16 de agosto es el Día del Niño Latinoamericano. Y en épocas de otro gobierno, en el Mercosur, se puso que el día 16 de agosto es el Día del Niño Latinoamericano. Esto es importante. Ahora debe estar medio devaluado eso, pero, bueno, vendrán otras épocas. Me estás contando, lo quise poner porque en el medio de todo esto también está, esto también estuvo ocultado, está ocultado, está invisibilizado, como pretenden con muchas de nuestras cosas, que no se vea esto. ¿Qué actividad están haciendo, chicas? Bueno, queremos invitar a todos los vecinos. Este miércoles 28 a las 16 horas, 18 horas, disculpen, en la entrada de la feria. Es una clase abierta que van a dar los profes, vamos a dar los estudiantes, profes, los niños, y es para visibilizar esta lucha. Bien. Te veo con ganas de decir algo. ¿No? Ah, no, y sí. Bueno, algo más. Sí, nosotros como bachillerato nos juntamos con otros bachilleratos de otros lugares. ¿Por ejemplo? Del de Constitución, el Miguelito Pepe, es nuestro bachillerato hermano. Tenemos otro bachi que está en otra villa, en Los Piletones también, el Sol del Sur, y el Salvador Herrera, que está en Lugano. Estos cuatro bachis, formamos el Frente de Bachis de la CTA Autónoma, acá en Capital. Y, bueno, ellos también van a estar acompañándonos en esta lucha, digamos, que si bien es de este bachi, pero que la compartimos con los demás bachilleratos populares. Todos tenemos diferentes realidades, pero nos acompañamos también en esto. No sé, en el bachillerato... Vos, como docente, que debés tener experiencia dilatada en el tema, ¿qué particularidad, a diferencia de otros lugares, ves diferencias, no las ves, qué particular cosa observás desde tu... Porque vos no vivís en el barrio. No, yo vivo cerquita, pero no vivo en el barrio. No, yo tampoco vivo en el barrio, y a veces la mirada desde afuera también hace... No, como decía el padre Carlos Mujica, yo me voy a dormir a mi casa. Uno vive, está en el barrio, pero no ve la cosa que ustedes ven todos los días acá en el barrio. La verdad, por lo menos a mí me pasa eso. ¿Qué ves vos, a diferencia de otras cosas? ¿Cómo por ahí no? Algo que vi desde el primer día, el primer día que entré fue que se vive de una forma más comunitaria. Todos los vecinos, las vecinas se conocen. Y ahí, obviamente, hay un montón de problemas, pero yo algo que rescato mucho es que se vive más comunitariamente, se comparte más, se conocen más. Siempre que venís acá y preguntás por alguien, alguien va a saber indicarte por dónde ir, para dónde ir, hay mayor solidaridad, yo veo, entre la gente que vive en el barrio que los que vivimos en otros barrios que por ahí ni conocemos al vecino de al lado. Eso acá no pasa. Y, Ruse, ¿y el alumno? ¿Cómo es el alumno? El alumno. Las estudiantes. Acá tenés. Estudiantes. Acá tenés una estudiante, dos egresadas, Blanca es profe también, es egresada y este año es profe. La mayoría son mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres con hijos, mujeres desocupadas, algunas en pareja, otras solas. Y que, bueno, que a pesar de trabajar todo el día y ser jefas de hogar y luchar para que sus hijos tengan un futuro mejor, además de todo eso, cuando llegan a su casa a la noche se vienen al bache a estudiar. Entonces, es realmente un esfuerzo enorme que hacen. Y, bueno, desde el bache también tenemos, tratamos de acompañarlas en todo ese camino. Tenemos una comisión de géneros que hacemos actividades más específicas para las mujeres. Cosa particular esta, no que sea, no digo que llame la atención, pero qué fenómeno, parecía ser como que los chicos, los pibes, estamos hablando de gente muy joven, por lo menos mucho más que yo. Entonces, el hecho que siempre observamos, es decir, parecía ser como que las mujeres, y también se nota eso en el plantel docente. Contales, lo contamos. Sí, en este caso, sí, en nuestro caso como bache, sí, la mayoría también son profes, mujeres, estudiantes también, por ejemplo, en este año nos regresamos, somos 17 y son dos varones solamente en tercer año. Y las demás 15 somos mujeres. Y el año pasado nosotros, el año pasado nosotros no recibimos 15 mujeres, nadie, ningún varón. Entonces, y lo más lindo también es que los profes vienen con ganas, porque también ellos no vienen de su trabajo, no, que vienen de su casa, vienen con ganas de dar, a enseñar, y tienen mucha paciencia. Y yo le digo a todas las mujeres que no tengan miedo a venir a estudiar.